¡Suscríbete! ¿Por qué me llamas así? Porque eres un morador del refugio. Ya veo que no llevas el mono azul, pero el pit boy y esa pinta de pez fuera del agua te delatan. Este es el trato. Quiero una entrevista. Tu historia en papel. Creo que es hora de que Diamond City tenga un poco de perspectiva externa sobre la Commonwealth. Hazlo y... te diré lo que haré. Iré contigo. Te cubriré las espaldas mientras te acostumbras al mundo de la superficie. Vale, Piper. Acepto. Bueno, pues volvamos a la tarea. Bueno, sé que vienes de un refugio. ¿Cómo describirías el tiempo que pasaste allí dentro? Me congelaron con mi familia. No pasé mucho tiempo en el refugio. Espera, ¿has estado dentro de una nevera todo este tiempo? Dices que eres de antes de la guerra. Sí. Tengo más de 200 años. Dios mío. El hombre de otra época. Bueno, has visto la Commonwealth, Diamond City... ¿Qué te parecen en comparación con tu antigua vida? Sinceramente, ver a todo el mundo intentando sobrevivir, reconstruyendo el mundo, me da esperanza. Eso es sorprendentemente inspirador, Azul. Lo incluiremos seguro. Bueno, ya sé que estás buscando a tu hijo, Sean. ¿Sospechas que el Instituto puede estar implicado en su secuestro? Parece que bien podría ser así. Ni siquiera un bebé está a salvo de ellos. Y la gente se pregunta por qué no miro hacia otro lado. Para la última parte de la entrevista, me gustaría probar algo diferente. Quiero que le hables directamente a Diamond City. La gente no hace caso de la amenaza de los secuestros en la Commonwealth. Todo el mundo actúa como si no sucedieran. ¿Qué le dirías a alguien ahí fuera que ha perdido a un ser querido, pero tiene demasiado miedo o desesperación para buscarlo? Por mucho que quieras rendirte, no lo hagas. Debes tener esperanza de volver a verlos, o al menos, de descubrir la verdad. Un toque de fuerza para acabar, Azul. Gracias. Eso es todo. Tardaré un poco en darle forma a todo esto, pero creo que tu historia dará mucho de qué hablar en Diamond City. De todas formas, he aceptado acompañarte, ¿no? Cubrirte las espaldas. Tú avisa cuando quieras. Estoy impaciente por ver cómo se desarrolla esta historia. ¿Nad? La prensa es imparable. ¿Puedo hacer algo? Solo tienes que pedirlo. Vigila tu espalda. El instituto podría estar detrás de ti. Piper. ¿Vienes conmigo? Claro, adelante. ¿Lo haré? Señorita Wright, confío en que pondrá la seguridad de mi señor por delante de la suya propia. Claro, Codsworth. Dios. Afortunadamente para mí ambas cosas van de la mano. José Pueblo. Cuhearted. No puede hacer algo. Pero para mí meifié. 不, tu Dongflote. Él no lo de las cosas van de la imaginación. Uief. Cuatro. Filo en especial. Señor, ¿es acaso? ¿Eli? ¿Estás aquí? ¿Nick? ¡Oh, Dios mío! ¡Eres tú! Bueno, es difícil confundirse con este careto. Como sigas riéndote de la muerte. Un día la muerte se reirá de ti. No, mientras tenga amigos que me apoyen. Ha salvado a Nick, a esta agencia y mi trabajo. Gracias. Eh, ha sido un placer. ¿Ah, sí? Buceas en ruinas de antes de la guerra todo el rato, ¿no? Toma. Sé que no hablamos de ninguna cantidad cuando fuiste a buscarlo, pero mereces una recompensa. Con un pequeño extra. ¿Sabes? Si buscas trabajo y no te importa ponerte el sombrero de detective, a Nick le vendría bien la ayuda. Bueno, paso a paso, Eli. Primero debemos ayudar a resolver su problema. Muy bien, hablemos de negocios. Siéntate y ponte a gusto. Cuando intentas encontrar a alguien desaparecido, lo importante son los detalles. Cuéntame todo lo que puedas, por muy doloroso que resulte. Mi esposa fue... asesinada. Intentó impedir que se llevasen a Sean y ellos... simplemente... No pasa nada. No hace falta que sigas. Así que hablamos de un grupo de asesinos despiadados. Que esperaron a que algo saliera mal para recurrir a la violencia. ¿Qué más puedes contarme? Había un hombre y una mujer. No dijeron gran cosa. Solo recuerdo que dijeron que yo era... el plan B. Así que era un equipo pequeño. Profesionales. La clase de gente que sabe mantener la boca cerrada durante un trabajo. Aunque lo del plan B no sé qué querrá decir. ¿Hay algo más que recuerdes? Cuando sucedió, estábamos en un refugio. El refugio 111. Era como una instalación criogénica. Estabais congelados, ¿eh? Y lo más importante, bajo tierra. En un sitio sellado. Son muchos obstáculos para secuestrar a una persona. ¿Hay algo más que recuerdes? Buscamos a mi hijo, Sean. Apenas tiene un año. ¿Quién querría secuestrar a un bebé? Es una buena pregunta. ¿Por qué tu familia en particular? ¿Y por qué un crío? Alguien tendría que ocuparse de sus cuidados. Y un bebé necesita muchos. Eso lo confirma. No fue un secuestro aleatorio. Los que se llevaron a tu hijo seguían un plan. Hay montones de grupos en la Commonwealth que secuestran gente. Saqueadores, supermutantes, artilleros... Y, por supuesto, está el Instituto. ¿Quiénes son los artilleros? Mercenarios de alto nivel. Ningún trabajo es demasiado brutal para ellos. Podrían haber sido la mano de obra, pero no los responsables. ¿Crees que podrían haber sido saqueadores? Francamente, lo dudo. Apenas pueden organizarse entre ellos, como para conseguir hacer algo tan complicado. ¿Y crees que el Instituto es el responsable? Bueno, son el hombre del saco de la Commonwealth. Cuando algo va mal, todo el mundo les echa la culpa. Es fácil de entender. Esos Synths anticuados se dedican a desguazar ciudades enteras y matan todo lo que pillan a su paso. Luego están los modelos más recientes, que pasan por humanos. Se infiltran en las ciudades y actúan de incógnito. Lo peor es que nadie sabe por qué lo hacen, cuál es su plan ni dónde están. Ni siquiera yo, que también soy un Synth. Aunque un prototipo descartado. ¿Eres un prototipo? Por lo que yo sé, sí. Nunca he visto otro Synth como yo. Están los antiguos, que son metálicos y más tontos que una pared. Y luego están los nuevos, que son prácticamente humanos. Yo estoy en el medio. El caso es que tengo que encontrar a Son. Tienes razón. Tanta especulación nos está desviando del tema. Concentrémonos en lo que viste. ¿Qué aspecto tenían los secuestradores? La mujer llevaba... creo que era una especie de traje de protección. El hombre tenía... algo metálico en el brazo. ¿Una armadura improvisada? Los asesinos a sueldo suelen usarlas para parecer más duros. Lo del traje de protección es interesante. Pocos pueden permitirse algo tan sofisticado. ¿Qué más recuerdas sobre ellos? Nunca olvidaré esa voz. Grave. Y áspera. Como si te pasaran un papel de lija por la cara. No es mucha información, pero una voz dura y rotunda puede hacerte llegar muy lejos en el negocio de la violencia. ¿Qué más? El hombre que... mató a mi mujer. Tenía una pistola. No pude verla bien, pero... Ese sonido... Podría haber sido un revólver de gran calibre. Estoy empezando a hacerme una idea del tipo de hombre que buscamos. ¿Algo más que puedas contarme? Uno de ellos se acercó a mí. Era calvo. Y tenía una cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo. Espera. No puede ser. No escucharías el nombre de Kellogg, ¿verdad? A... a lo mejor sí. Recuerdo todo vagamente. Es demasiada coincidencia. Ellie, ¿qué notas tenemos sobre el caso Kellogg? La descripción encaja. Calvo. Cicatriz. Conocido por trabajos peligrosos como mercenario. Aunque nadie sabe quién es su jefe. Y se compró una casa aquí, en la ciudad, ¿no? Y tenía un crío, ¿verdad? Sí. Así es. La casa de la zona abandonada del West Stands. El chico que estaba con él tenía unos diez años. Es Sean. Tiene que ser él. De alguna manera. No te precipites. Dijiste que buscabas a un niño pequeño, ¿recuerdas? Según mis cálculos, hay más de nueve años de diferencia. Oye, a lo mejor tiene un hijo propio. O quizás sea de otra persona. En cualquier caso, se esfumaron hace tiempo. Vamos a dar un paseo hasta la última dirección conocida de Kellogg. A ver si conseguimos descubrir su paradero. Los de seguridad no merodean por esa parte de la ciudad, pero... ...aún así, deberíais tener cuidado. Siempre lo tengo. Uy, pero... ¡Ahora sí! No me gusta. 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 No quería que Ellie oyera esto, pero creo que debes saberlo. Todo lo que averigüé sobre Kelo antes de su desaparición son malas noticias. Es más que un simple mercenario. Es un profesional. Rápido, limpio, meticuloso. No tiene enemigos, porque todos están muertos. Menos tú. Pero todo indica que es nuestro hombre. No solo porque hayas identificado sus rasgos característicos. La forma de actuar es la suya. Secuestrar a un bebé con un equipo pequeño y dejar vivo a uno de los padres para más tarde. No hay muchos mercenarios en la Commonwealth que puedan hacerlo. Es aquí. Tú vigila, ¿vale? Voy a ver si puedo abrir esto. Menuda cerradura. ¿Tienes algo que ocultar, Kelo? ¿Por qué no lo intentas tú? La cerradura se me resiste. No voy a poder abrirla. ¿No? Pues habrá que encontrar la llave. Nick. No podemos cruzar esa puerta. ¿Ves esa plataforma a lo lejos, junto a la entrada de la ciudad? Es el ascensor al despacho del alcalde. ¿Por qué no vas a preguntar por ahí? Me quedaré a ver si consigo forzar la cerradura. ¡Vamos, Kelo! Leed el público, cúrrense, si preparaos. El alcalde recibe visitas mientras no sean miembros de la prensa. ¿Puedo ayudarte en algo? ¿Entonces puedo entrar a hablar con McDonough? Sí, pero te lo advierto. No le va a gustar que metas a esa periodista en su despacho. Quizá deberías pedirle que espere fuera. Nada de cosas raras con el alcalde. Oye, ¿tú avisar? ¿Necesitas alguna otra cosa? Nuestra piel se volverá verde si no nos vamos rápidamente. Ah, sí. Ya me acuerdo de ti. Acabas de llegar. Ojalá estuviera en tu lugar para poder disfrutar de nuestra gloriosa ciudad por primera vez. ¿En qué puedo ayudarte? Me envía Nick Valentine. Ah, sí. Supongo que por una investigación. No estaréis intentando meterme en algún lío, ¿no? Un hombre llamado Kellogg vivía en esta ciudad. Necesito registrar su casa. Entiendo. Bueno, sea cual sea tu motivo, me tomo la privacidad de mis ciudadanos muy en serio. Incluso cuando se han ido. No puedo permitir que invadas la casa de otra persona. No hay más que hablar. Lo entiendo. Usted tiene sus normas. Pero tal vez, si el precio es justo, podría ignorarlas un poco. ¿Qué? ¿Cómo te atreves? Soy el alcalde, por el amor de Dios. No un matón a sueldo. ¿Eso es todo? ¿No me va a ayudar? La seguridad es parte de lo que mantiene a Diamond City por encima de las disputas e infortunios de la Commonwealth. No puedo traicionarla por nada en el mundo. Por favor, alcalde McDonough. Kellogg secuestró a mi hijo. Necesito encontrarlo. ¡Oh, vaya! Haré todo lo que esté en mi mano para ayudarte a superar esta horrible tragedia personal. Recuerdo al señor Kellogg. No me caía muy bien. Estaba paranoico. Nunca hablaba con nadie. No creo que lo encuentres. Pero insisto en que te lleves la llave de su antigua casa, aunque está abandonada. Me temo que todo esto va a resultar inútil. No creo que lo encuentro en el mundo. No creo que lo encuentro en el mundo. ¡Gana el partido con Bramswater! ¿Tienes la llave? Muy bien, vamos allá. Vamos a echar un vistazo. Seguro que Kellogg se ha dejado algo. ¿No te parece pequeña? Creí que alguien como Kellogg pensaría a lo grande. Aquí no hay nada. ¿Has mirado en ese escritorio? Te digo que aquí pasa algo. Busca cualquier cosa extraña. Un interruptor, un botón... No hay nada. 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 Es una forma de ocultar un hábito. Mira esto. Las cosas favoritas de un mercenario. Cerveza negra Gwyneth, balas de calibre 44 y puros San Francisco Sunlights. Interesante marca. Aunque no nos va a llevar a ningún sitio. Me pregunto si Albóndiga podría seguir el rastro. No es mala idea. Algunos perros de la Commonwealth pueden localizar a una persona a kilómetros de distancia. ¿Por qué no vas a buscarlo y dejas que lo olfatee? A ver si encuentra el rastro. Antes de que te vayas. Sé que esto es personal. Si quieres enfrentarte a Kellogg por tu cuenta, solo tienes que decirlo. Además, ya tienes suficiente compañía. No podemos ir todos por la Commonwealth detrás de un tío. ¿Alguna perla de sabiduría? Si Kellogg es quien secuestró a tu hijo, es una persona peligrosa. Pero tú también lo eres. No debes tener miedo de él ni de nada que provenga de la Commonwealth. Adiós, Nick. Espero que no sea para siempre. Quiero veros a ti y a tu hijo sanos y salvos cuando volváis. Buena suerte. Si alguna vez necesitas ayuda, ven a verme. Me alegro de volver a Diamond City. Albóndiga. Encuentra el rastro. Busca a Kellogg. Llévame hasta ese hijo de puta.